Muchos siglos han pasado, pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy, ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso. La plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no sólo proviene del exterior, sino del interior. Debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de Su Majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor o en contra? ¡No! En contra, entonces. ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastian. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. Al menos recabemos algo de esto. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de seguir con su investigación. Ya oyó al canciller. El consejo no lo revisará. No puede negar que hay algo de verdad en las palabras de Percival. Le recuerdo cuál es su lugar, Lady Gray. ¿Cómo se atreve a cuestionar la sabiduría del consejo? Sí, canciller. Puede que nos queden pocas opciones. ¿Tiene lo suficiente en la evidencia para que el ministerio de la doctora? Hemos trabajado con menos que eso. Aunque no siempre hemos estado en lo correcto. No puede negar que haya algo de verdad en las palabras de Percival. Le recuerdo cuál es su lugar, Lady Gray. ¿Cómo se atreve a cuestionar la sabiduría del consejo? Sí, canciller. Sir Galahad se encargará de esto a su tiempo. Tengo cuestiones más urgentes que atender. Como desee. ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Angliss y yo. He oído cosas maravillosas de la Gamennon, Lord Hastings. Ah, es la mejor que haya construido la United India Company. Prometo un viaje placentero y veloz a través del Atlántico. ¿Contaremos con su presencia al zarpar? Sir Lucan. Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos. ¿Sir Lucan me permite? Sí me permiten, señores. Claro, es personal. Alastair, ¿sabe tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo? Mi opinión es irrelevante. El consejo se ha pronunciado. Muy pocos atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. ¡Es el caballero comendador! Hágalo entrar en razón. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. ¿Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos? Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. Whitechapel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Tiene mi agradecimiento, Sir Lucan. No me dé las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. ¿Y bien? Vamos a entrar. ¡Qué maravilla! ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? Pero mi padre... A su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. Aseguren los materiales necesarios. ¿Y Sabó algo que decir? Dígame, monsieur. Sobre el canciller. ¿Qué pasa, Marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección. Unirse a la orden. Sea como sea. No desearía esta vida para mis hijos. Marqués, démonos prisa. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una influencia equilibrante. Sebastián y yo somos viejos compañeros. Le confío mi vida. Un poco de control no estaría nada mal. Cuidará de mi hermano. ¿Verdad? Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isavu cuando está decidida. Es cierto. ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios. Siempre a su servicio, Sir Kalahad. Por aquí, por favor. Ah, Tesla. El indicado. ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente, me intrigan algunas cosas. ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grobs North Square? Mayfair. La policía está investigando a conciencia. Decántropos, en las puertas de la United India Company. ¿Qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Ah, permítame monitorear algunos de mis experimentos. Entre tanto, eche un vistazo. Ah, adelante. Toque todo lo que quiera. Pero tenga cuidado. Nicolás, ¿cómo le va a su amigo Edison estos días? Thomas y yo nos... retiramos la palabra. ¡Es un idiota! ¡Qué antigüedad! Me cuesta creer que usábamos estos comunicadores. Yo no entiendo nada. Nicolás, muy listo. Sir Galahad. Sir Galahad. Sir Galahad. Por aquí, por favor. Puede que esto le resulte interesante. Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior. Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos. No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño. Ah, y un fabuloso estuche de piel. En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa. Pruébalo, por favor. Debe estar perfectamente alineado. Puede ser un poco difícil. Ah, excelente. Nunca deja de sorprenderme, Nicolás. Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho. Carabina SXM-84 Marksman. Impresionante. Siempre ha tenido buen ojo para la artesanía. Lo equipé con esta vista telescópica. Perfecto para larga distancia. Sería un honor para mí que probara su eficacia. Será un placer. Voy en tiro. Sus habilidades no dejan de sorprenderme. Retroceso brusco, pero manejable. Buen balance. Sus habilidades no dejan de sorprenderme. Un silenciador no nos vendría mal. Me ocuparé de inmediato. ¿Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer? La oferta es tentadora, pero debo volver con los demás. Claro. El monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí, sobre la mesa. Veré que la reciba. Veré que el ácido. La ferja.